Bueno, muy bueno, me supe recuperar de una ronda que pudo ser un poco complicada. Iba a dos más después de cinco hoyos y el viento también ayudó porque bajó. Aproveché bien la vuelta del uno porque sin viento claramente es más fácil esa vuelta. Mucho la verdad, o sea, jugar sin viento, a jugar con viento en un campo como estos es la diferencia entre día y noche porque te puede picar la bola de una manera muy diferente con viento. Sí jugó mucho más fácil, la verdad. Creo que cogí bastantes greens y también alrededor de green tuve pocos errores y todo, la verdad. Terminé pegándole muy sólido al drive y si uno no pega fairways en este campo está buscando su bola porque es fairway y después las matas, o sea que sólido con todo el juego.